Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a complacer a una de nuestras suscriptoras, Albanis Nieto. Ella nos sugirió a nuestro correo que le realicemos el patronaje de este modelo que tenemos acá. Vamos a trabajarlo en talla M, pero aquí te voy a enseñar de cómo vamos a realizar detalladamente la parte del pantalón como la parte de la blusa. Espero que este tutorial te sirva de mucho. Asimismo, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que tú seas acreedora de cada uno de estos tutoriales. Vamos a empezar. Vamos a empezar por la línea de inicio y realizaremos lo que es la parte baja de el delantero. Luego vamos a colocar las medidas y en este caso las medidas que voy a utilizar son una talla M, es una talla M y las medidas que voy a utilizar son cadera 104 centímetros, cintura utilizaremos 76 centímetros, largo de rodilla saldrá de una fórmula, tiro saldrá de la fórmula, la cadera que es 104 y el largo total vamos a colocarle 100 centímetros. El largo total del pantalón y colocaremos 100 centímetros. El ancho de rodilla, el ancho de rodilla voy a colocar 48 centímetros y el bajo lo dejaremos de 48 centímetros. Entonces vamos a trabajar con estas medidas para realizar lo que es la parte baja. Entonces ahí nosotros vamos a observar algo y es que este delanterizo o bueno como ustedes se llamen, tiene holgura, ¿no? Tiene un poco de holgura. Entonces a estas medidas que yo voy a utilizar le voy a dar las siguientes holguras. Ejemplo, el tiro sale de una fórmula que es la cuarta parte de cadera. Entonces aquí tenemos la cuarta parte de la cadera es 26 centímetros. Entonces utilizamos el tiro 26 centímetros. Es la cuarta parte de la cadera. El arco de la rodilla será el largo desde el tiro hasta el largo total. Ya les voy a explicar. Primeramente vamos a colocar la fórmula que es el tiro. Ejemplo, la cuarta parte de cadera 26 centímetros. Pero como acá estamos trabajando un enterizo que tiene holgura, le vamos a dar la holgura de los 26 centímetros, le vamos a dar la holgura de 2 centímetros adicionales. Entonces será 28. Colocamos 28. y de las mismas líneas de inicio hacia abajo, vamos a colocar en 100 centímetros y colocamos 100 acá. Una vez que ya tenemos estas medidas, de aquí está el tiro, acá está el largo, vamos a tomar la mitad. Ejemplo, de 72 centímetros tenemos 36 y vamos a contar de estos 36, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el largo de la rodilla será hasta aquí. 5 hacia arriba. Colocamos y realizamos una línea de esta manera. Una vez que ya nosotros tenemos esto ya ubicado, vamos a colocar la cuarta parte de la cadera. Pero no le voy a dar holgura. Tenemos 26 centímetros de cuarto de cadera. Yo le voy a dar una holgura de 1.5. Entonces coloco lo que es la cadera más lo que es la parte de la holgura. Realizo la línea de esta manera. Ahora la horcajadura del tiro saldrá de lo que es la fórmula de la cadera. Vamos a coger 104 de cadera, dividirlo para 10. El total es 5.4, punto 2, perdón, 5.2. Luego esos 5.2 nosotros los vamos a colocar acá, 5.2 aquí y colocamos 5.2 hacia arriba y realizamos la forma de el tiro. De esta manera, así. Cuando ya nosotros tenemos esto realizado, vamos a colocar de aquí hasta la parte de acá, 1.5. Colocamos 1.5 y lo llevamos hasta el lado de acá, ya. Entonces tenemos 1.5 aquí. Cuando ya nosotros tenemos esta parte, ahora sí vamos a sacar la línea. y la colocamos de aquí a acá, la mitad, ¿no? Vamos a colocar siempre la mitad y procedemos a cuadrar muy bien esta línea. Colocamos muy bien la línea hacia acá. La llevamos hasta la parte de abajo. De esta forma. Listo. Cuando ya tenemos toda esta parte, ahora vamos a marcar lo que es la medida de la cintura. Acá tenemos una medida de cintura y nos da un total de 19 centímetros y colocamos los 19 centímetros acá. Esta es la línea de lo que es la parte de la cintura. Entonces, colocamos ahí y procedemos a realizar la curva de la cadera. Voy a colocar de esta forma. Coloco por acá. Ahí ya tenemos esa parte. Y ahora vamos a ubicar lo que es la línea de la rodilla. En la línea de la rodilla nos da esta medida. Tenemos 12 y 12 para el lado de acá. Entonces, a esto de aquí le vamos a dar más holgura. Como le dimos a la cadera, entonces acá le vamos a dar 2 centímetros hacia acá y le voy a dar 2 centímetros hacia acá. Entonces, vamos a tomar la reglita de esta manera. Le llevamos allá y suavizamos. Es importante suavizar las líneas de cadera para evitar que queden esas bolsitas desagradables. Entonces, vamos a colocar acá. Entonces, vamos a colocar acá. De esta forma. Procedemos a hacerlo de esta manera. Y en la parte de abajo, vamos a bajar así de manera recta, ¿no? Y bajamos escuadrando muy bien de manera recta. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí tenemos muy bien trabajada la parte delantera. Miren cómo nos queda. Muy, pero muy bien trabajada. Y aquí tenemos delantero. Ya, aquí obligatoriamente sabemos que es hilo. Y el delantero lo vamos a trabajar 2 por tela. Entonces, aquí nosotros automáticamente tenemos lo que es la parte del delantero. Y procedemos a cortar para realizar nuestra parte posterior. Este es el delantero y lo vamos a utilizar de molde para trabajar nuestro patrón posterior. Ubicamos acá. Ubicamos de esta forma. Y aquí vamos a trabajar nuestro patrón posterior. Le voy a realizar las líneas nuevamente, que son las líneas guías. Y realizo la línea guía por acá. Y vamos a colocar por este lado 2.6. Porque acá vamos a darle de aumento la mitad de 5.2. Aquí teníamos 5.2. Lo vamos a dividir para 2 y da 2.6. Entonces, colocaremos 2.6 aquí. Y colocaremos a la parte de acá 2 centímetros. Y colocaremos 2 centímetros por este lado. Entonces, lo trabajamos de esta forma. Y... Lo trabajamos por acá. Listo. Y acá vamos a colocar un centímetro por este lado. Acá vamos a colocar un centímetro también. Y vamos a tomar nuestra reglita siguiendo la secuencia. Miren, siguiendo la secuencia. Por este lado vamos a tomar acá. Ahora, esta parte de acá, realizaré la línea guía desde aquí hasta acá, de esta manera. Esta parte voy ya a retirarla porque esta es la parte de acá. Ahora, en la parte posterior voy a darle adicional una holcura para poder trabajar la parte de la cintura. En la de adelante no lo realicé para evitar que quedara más grande la parte delantera. Entonces, por eso lo voy a trabajar en la parte posterior. En esta parte de la cintura tenemos 19 centímetros. 19 centímetros. Entonces, a la parte de atrás, que voy a empezar desde aquí a colocar los 19. Yo le voy a sumar más 2. Le daría 21 centímetros. Entonces, voy a colocar los 21 centímetros aquí, más 3 para la pinza de la parte posterior. Entonces, colocaremos 3. Nos viene a dar la línea ahí. Voy a subir aproximadamente 4 centímetros, que esto es para la parte de atrás. Y la llevamos acá, ¿no? A la línea. Llevo a la línea. De esta manera, acá. Y la llevamos hasta aquí. Una vez que ya nosotros tenemos esta parte, vamos a retirarla. Desde aquí acá, siempre voy a marcar un poquito. Y eso es como para forma de guía, para trabajar lo que es la parte de la guía. Y trabajo con lo que es la parte del tiro. Coloco una reglita para darle forma a la parte del tiro y la traigo de esta manera. Así, coloco desde aquí hasta por aquí aproximadamente. Esto siempre va a ser para mí una guía y voy a tomar la parte del tiro, la voy a tomar acá. De esta forma. Ahí ya tenemos lo que es el tiro de la parte posterior. Miren ahí. Entonces, para evitar que nos quede muy... Vamos a suavizar un poquito esto acá. De esta manera. De esta manera. Así, ¿no? Ahí estamos. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, vamos a proceder a coger de aquí hasta acá la mitad y trabajamos con eso. Entonces, la holgura que yo acabo de colocar acá son dos centímetros y esa es la holgura de su totalidad, ¿no? Voy a marcar el 1.5 a ambos lados. De esta forma. Retiro mi patrón. Retiro el patrón. Y luego de patrón vamos a colocar... De aquí hasta acá voy a bajar 13 centímetros. Realizo la parte de la pinza. Y procedemos a cortar nuestro patrón posterior. Así nos queda el patrón posterior. Y luego procedemos a trabajar con lo que es la blusa. Vamos a empezar con la línea en la parte de acá arriba. Y este molde nos va a servir para las dos partes. Tanto la delantera como la parte posterior. Vamos a colocar de aquí a acá el largo del talle. Voy a ocupar 45 centímetros de largo de talle. Y colocamos el largo del talle de esta manera. Una vez ya realizado este paso, vamos a ubicar lo que es el ancho de la espalda. Yo voy a trabajar con un ancho de la espalda de 18. Y luego vamos a ubicar la cisa. Que en este caso es de 21. Entonces colocamos la cisa de 21 centímetros. Ubicamos ahí. Y luego vamos a colocar de aquí hasta la parte de acá. 18 centímetros. Lo que es el ancho de la espalda. Y lo que es la parte de la línea de busto. Vamos a colocar 25 centímetros. Y luego de esto, procedo a colocar la parte de la cintura. Ahora aquí vamos a recordar algo de la parte del pantalón, ¿verdad? En la parte del pantalón, yo aumente 2 centímetros adicional. Que en total son 4 centímetros adicional. A los 76 centímetros, yo le aumente 4 centímetros adicional. Que son 2 para un lado y 2 para el otro. Lo que es el pantalón. Significa que la cintura ya no tengo 76, sino que 80. Entonces colocamos 20 centímetros acá de la cintura. Y procedemos a realizar la línea por este lado. Vamos a trabajar de esta manera la parte de la blusa, ¿no? La separación del escote va a ser de 8 centímetros. Y vamos a tener una caída de 2 centímetros. Entonces, ubicamos esta línea con esta. Y miren que automáticamente vámonos para allá. Así tenemos la caída del hombro, ¿verdad? Cuando ya nosotros tenemos esta caída de hombro, vamos a colocar el ancho de la manga. Y el largo, primeramente, ¿cuántos centímetros? Yo voy a trabajar con unos 25 centímetros de ancho. Ubico la parte de centímetros de ancho y procedo a bajar así hasta la parte de acá. Yo voy a bajarlo de esta manera. Y esto de bajarlo así es porque voy a cortar justo por acá, ¿no? ¿Ok? Una vez ya realizado este paso, vamos a ubicar lo que es el ancho de la manga. Y colocaremos del ancho de la manga 20 centímetros. O sea, ahí. Desde esta parte de la cintura voy a llevar esto así, suavizando de esta manera. Así, ¿no? Si la línea no es algo que te convenza, entonces otra vez vas a darle la forma así. Hasta que consigas una línea que de verdad, de verdad te llame mucho la atención o te convenza. Entonces, colocaremos así. Una vez ya realizado este paso, sabemos que en la parte del escote le voy a colocar 8 centímetros, entonces lo hacemos de esta forma. Perfecto. Ahora, muy bien. De esta parte vamos a cortar una sola. O sea, acá, voy a cortar por acá, esta doble, mi papel. Listo. Y cuando ya nosotros tengamos esta partecita, yo la voy a cortar, vueltas, todas, dos. Vamos a cortar acá, todas, dos. Y empezamos a trabajar por acá. Listo. Cuando ya nosotros tengamos este trabajo, voy a marcar ahí, voy a marcar acá, que este trabajo lo van a realizar así. Porque necesito la del otro lado. Entonces, vean aquí, aquí nosotros vamos a cortar por donde empezamos el arte y luego lo que vamos a hacer es colocar el corte que yo ya había realizado, que es este, ¿no? Así, miren aquí, así mismo. Así mismo es como yo lo he colocado del lado de acá. Cuando ya tenga esto, trabajamos con la otra parte, o sea, con esta, miren. Para donde yo esté realizando esto, el lado es lo de menos, ¿verdad? Porque en patrón usted puede darle a la forma o al color. Entonces, ahí ya colocamos. Para el otro, tenemos que tomar de este lado del escote y bajamos. Bajamos por este lado del escote. De tal manera, acá. Bajamos por este lado, sin tener una forma más del escote. Y desde aquí hacia la parte de acá, vamos a llevar lo que es 12 centímetros aproximados. Aquí. En esta partecita. Entonces, esta parte de acá le vamos a realizar la caída de esta manera. Tomando en cuenta la semicaída que ya, ¿verdad? Así. Y le vamos a realizar el mismo ancho que le hemos colocado a la otra parte. ¿Cuánto tiene? 20. Entonces, le suavizamos a 20 centímetros. De esta forma. Ahí. Procedo. Corto. Y cortamos por acá. Esta parte de la blusa te va a servir de dos. Recuerda que hasta aquí vas a cerrar esta parte de la blusa. Porque, en este caso, la parte que nosotros vamos a aumentar, ejemplo, desde aquí hasta la parte de acá, va a ser dependiendo, ¿no? El largo de la manga, que nosotros vayamos a aumentar. Otra de las cositas es que hasta esta parte llega en la parte del escote. Entonces, sería que, en este caso, para aumentar prácticamente, hasta donde nosotros le marcamos lo que es el escote. Entonces, le damos en cuenta hasta la altura que se realiza, ¿no? Yo lo realicé hasta acá. Le puedo coser justamente hasta acá, dependiendo el largo. Y ahora, acá, el largo de la manga va a depender de cómo usted lo quiera. Desde aquí hasta la parte de acá abajo, más o menos tenemos unos 12 centímetros, ¿no? Desde aquí hasta acá. Entonces, significa que le va a dar hasta acá. Para que si vuelan las mangas por el largo, desde acá a acá, tenemos que trabajar aumentándole. Yo ya le dejé cortadito, pero en esta parte le voy a aumentar el largo deseado. Hasta ahí llega hasta la parte del hombro y luego acá. Aumento de aquí para allá, tengo aproximadamente 15 centímetros. Entonces, le tengo que aumentar 10 centímetros. Estos 10 centímetros lo vamos a colocar, coloco un papel acá para darle ya de una sola, los 10 centímetros. Ahí estamos. Así, ¿no? Entonces, aumentamos los 10 centímetros hasta el lado de acá. Y aumentamos los 10 centímetros hasta el lado de acá, porque esto es de largo y nos debe de quedar de esta forma. ¿Listo? Ahí estamos entonces. Ahí tenemos la otra manga del otro lado. Y este patrón nos va a servir para las dos mangas, o las dos partes, tanto la parte delantera como la parte posterior. Miren que el patrón quedaría de esta forma. Así, colocando acá prácticamente lo que es el ancho. Y miren bien que hasta acá va cosido y de ahí el largo de la manga deseado, ¿no? El largo de la manga deseado. Entonces, esta parte de acá no puede ser medio menos redondo. En fin, hasta donde ustedes coloquen lo que es la parte del largo. Este es el patrón que les va a servir tanto para el delantero como para el posterior. Y acá tenemos la parte del pantalón que es la parte delantera y luego tenemos una parte posterior. Me haces saber en los comentarios si esto te ha servido, si sí te sirve el patrón, si sí lo entendiste. Y de tales casos, si no lo has entendido, puedo realizarles otro tutorial para que ustedes puedan realizar este patrón. Este es el patrón de la manga.